Bueno mis parceros, saluditos y muy buenas tardes a todos El día de hoy pues vamos a tener algo de gameplay de fondo Y voy a dar mi opinión acerca de los nuevos cambios que se vienen Ya que hay muchas personas que están un poco como asustadas Con el cambio que le van a dar a las Glybes Tengo un suscriptor que dijo Justamente esta semana compré mi Glybe y ahora se viene cambio tan brutal Bueno, el cambio que viene a los stats de Glybe No va a afectar los ataques pesados O sea que la build como tal de ataques pesados va a seguir funcionando como viene hasta el momento Así que las Glybes las vamos a seguir disfrutando en su máximo esplendor No se preocupen con eso Lo que si se vio muy afectado fue el cambio al mod de sobrecarga de condición Berserker y el mod de heridas supurantes Creo que es el mod de heridas supurantes Bueno, que es lo que sucede con ello Aparte de esos nerfeos que vamos a tener por parte de esos 3 mods Que les acabo de comentar y de las Glybes Vamos a tener unos arcanos nuevos y vamos a tener unos mods nuevos Que se van a poder comprar con Teshin a cambio de esencias de acero Eso a mi me parece un acierto total el que los podamos comprar Compro los mods que me interesen y no me obligan a esperar a que me los dropeen Me hubiese encantado que los arcanos que vamos a obtener de manera aleatoria al derrotar los acólitos Porque recuerden que son 6 arcanos Si mal no recuerdo cada arcano es de nivel 3 O sea que hay que tener un total de 10 u 11 arcanos para poder subir ese solo arcano al nivel máximo Y te va a dropear 6 arcanos para las armas principales Y 6 arcanos para las secundarias Entonces eso a mi al menos ahí me parece que Me hubiera encantado que los colocaran con Teshin Con Teshin así fuese que colocaran en rotación 1 o 2 arcanos por semana Ok? A mi me parecería genial que me dieran la opción de poderlos comprar con esencias de acero del arcano Que a mi me interese No esperar a que caigan Igual no es de preocuparnos porque Algo que debemos tener en cuenta es que Nosotros hacemos mucho ya cuando llegamos a cierto punto Hacemos demasiado camino de acero Hace poco me vi un video de un chico que se farmeó 2 horas de camino de acero Haciendo esencias de acero Entonces a la larga te van a venir soltando esos arcanos Yo creo que en un mes Si eres activo farmeando esencias de acero Pero bueno es opinión personal acerca de De donde haberlos puesto para poderlos comprar Pero no es algo que nos vaya a imposibilitar pues El disfrutar los nuevos cambios A lo que si yo quiero llegar con el video del día de hoy Y hablando acerca de dichos cambios Es el Bueno las decisiones cerrados que se toman Con base a la popularidad de un arma Bien? Lo que paso por lo menos con la Nucor La Nucor Cuba A mi en lo particular no me parece que fuera un arma Que estuviese rota Ok? Es un arma que a mi en lo particular no me parece Porque para mi un arma que este rota Es que absolutamente medio mundo la utilice O el Un alto porcentaje de jugadores de Warframe Que tu en todas las partidas públicas que entres 8 de cada 10 partidas Haya jugadores con Nucor Cuba No me pasa eso con la Nucor La Nucor a mi parecer es un arma muy divertida de utilizar Que bien buildeada llega a ser unos buenos daños Porque lo vimos en el video de Edu y compartió una build de la Nucor Cuba Que está de rechupete Lo vi y me quedé la verdad asombrado Los valores que sacó Porque gana un daño brutal Pero como le digo no es un arma que está One shoteando a los enemigos No está rota Está simplemente bien buildeada Y aprovecha Lo que hace y los estados Para poder generar el daño Paulatino que va generando A los enemigos Pero es un arma como les digo Insisto divertida de usar Desde mi punto de vista Y cuando he tenido la oportunidad de jugar con ella Me gusta utilizarla ¿Por qué? Porque conecta varios enemigos Entonces Miren ¿Qué es lo que sucede? Aquí es donde yo quiero llegar Digital Extremes Toma la decisión No La Abramacuba está muy fuerte La están utilizando mucho Entonces vamos a hacer Que ya no conecte entre tantos enemigos Sino que va a conectar entre dos O sea lo limita Pero los stats lo dejan quieto A ver Si yo estoy En una misión de camino de acero En una supervivencia A ti no te van a llegar De dos en dos enemigos Ni te van a llegar De tres en tres A ti te llegan Un resto de enemigos Se te pueden acumular Hasta veinte ¿Ok? Entonces mientras tú Le estás disparando a tres Con la Nucor Cuba Los otros diecisiete Te están dando De hostias en la cabeza Entonces Warframe es un tipo de juego Que se caracteriza Porque hay que matar La mayor cantidad de enemigos En el menor tiempo posible Para optimizar Lo que nosotros hacemos Así que ahí es donde viene Mi opinión acerca del video Y del juego No se trata De estar toqueteando Lo que sea más popular Que es lo que está haciendo Que tú como jugador Consumas esa arma O te den ganas De conseguirla Porque es algo Que te llama la atención Sería bueno Que Así como a ratos Toqueteamos Miren por lo menos El cambio que hicieron A las Gleives Que hicieron el año pasado Esa fue una decisión Que a mí me pareció Bacanísima Las Gleives Estaban en un segundo plano No las mirábamos Y demás Yo por lo menos Nunca le había prestado atención A las Gleives Y cuando llegó ese cambio El rework a las Gleives Yo me casé con la Gleive Prime Y me parece que quedó Brutal hermano Y es Un cambio muy positivo Porque te dio variedad Ahora A pesar de que las Gleives O la Gleive Prime Está muy fuerte Con la build que llevamos Si tú analizas El nivel de popularidad De la Gleive Dentro de las misiones A pesar de que viene Mucha gente Desde Desde El año pasado Ya que logró conseguir Su set de la Gleive Prime Tú no ves Esa arma Yo me voy a misiones públicas Y tú no ves que todo el mundo Tenga la Gleive Prime Como pasó en su momento Por lo menos con la Brahma Cuba Que casi todo el mundo Era Brahma Cuba Tú ahorita llegas Y yo veo personas Con la Grand Prime Veo otras personas Con la Raper Prime Veo otras personas Inclusive veo personas Haciendo camino de acero Con la Broken War Entonces noten De que hay variedad Dentro de las armas A la hora de elegir Hay otros que están Con una Wandao Prime Hay otros que están Con la lesión Y son armas Que estoy viendo Dentro de las Dentro de las misiones Que hago públicas Y son misiones De camino de acero Entonces no quiere decir Que la Gleive Prime Sea ahorita Un mandatorio Dentro de Warframe Y tú tengas que Tener la Gleive Prime Porque definitivamente Si no la tienes No vas a estar haciendo El camino de acero De la manera correcta Entonces a mi parecer Más que quitar Al jugador Algo que está disfrutando En el momento Y que no es Una meta arma Dentro de Warframe Sería darle protagonismo A otras armas Por lo menos Insisto El cambio que dieron O el cambio que van a dar Con los Arcanos Y con los nuevos mods Me parece un acierto Total Porque estamos Buffando De cierta manera Las builds Que vamos a poder armar Y vamos a poder Sacarle un poco más De provecho A esas primarias Y secundarias Ahora A lo que quieren llegar Ellos de la sinergia De que utilicen más No solamente las melees Sino las principales Las secundarias Me parece muy bien Siempre y cuando A nosotros Nos den la facilidad De que realicemos Bastante daño En el menor tiempo posible A la mayor cantidad De enemigos posible Porque Como bien saben Las misiones Que nosotros tenemos Dentro de Warframe Si nosotros quitamos El título de supervivencia De defensa De exterminio De rescate De captura Todo Casi Mejor dicho Todo se basa En eliminar enemigos Dentro de Warframe Todo es eliminar enemigos Tu vas al Rilejack Hay una mecánica Que es volátil Pero mientras Estas haciendo volátil Debes eliminar enemigos Son contadas Las misiones Captura Es la única Que yo veo O rescate Que te puedes enfocar Simplemente en capturar El objetivo Y salir de la misión O ir al rescate Y extraer De una vez Pero las otras misiones Se tratan simplemente De matar 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 Y matar enemigos Así que Lo que nosotros Bueno como jugadores Pienso yo Que buscamos Dentro de Warframe Son armas Que nos permitan Matar muchos enemigos En el menor tiempo posible Y hacer la mejor cantidad De daño posible Entre más daños Hagas Entre más enemigos Mates Vas a estar más contento Pienso yo Al menos Lo prioritario Ya de ahí Viene el contenido Extra Como nuevos Warframes Nuevas armas Nuevas cosas Que farmear Tal vez Nuevas aventuras Nuevas mecánicas Y demás El cambio al Railjack A mi por lo menos A un jugador como yo Que nunca había hecho Un Railjack Me pareció muy bueno Y lo aplaudo Me parecen entretenidísimas Las misiones Ya estoy llegando Al punto en el que Tengo todo Dentro de Railjack Y no tengo nada más Para hacer Entonces Ahí es donde ya Haces una mecánica La completas Y como que Ya no te vuelves A acordar de ella Pero bueno Eso es tema ya Para un futuro video Pero bueno Eso es lo que quería Compartir con ustedes Chicos Con base a La nueva actualización A mi en lo particular Pues me gusta mucho El cambio Con respecto a los nuevos Mods Y a los Arcanos Hay que esperar Los cambios De las tres De los tres mods Que ya veníamos Nosotros súper acostumbrados A utilizarlos En el En el daño a Melee O en las builds a Melee Esperar una Dos semanitas Y ver que builds Comienzan a salir Sé que poco a poco Se van a ir popularizando Cambios Fusiones Entre una cosa y otra Para sacar el mayor provecho Así que muy atentos Al canal chicos Me gustaría saber Sus opiniones Acerca de la actualización Que piensan ustedes Y bueno Leerlos en la caja De los comentarios Fue un video Que hice sin guion Quería dar mi opinión Muy personal Vale No quería pensármelo demasiado Sino Lo que saliera en el momento Espero pues que Que compartan Ciertas cosas De las que dije El día de hoy Y si hay algo En lo que ustedes Digamos Están en desacuerdo Me encantaría leerlo En los comentarios Y debatir un poco Sobre ello Igual sé que A la larga Pues lo que digamos En este video No va a cambiar La próxima actualización Ni mucho menos Pero si es bueno Opinar ciertas cositas Puede que llegue En algún momento Y lo tomen Como feedback Vale Y bueno No siendo más chicos Pues yo me desconecto Quiero agradecer A todos los patrocinadores Mil gracias A todos ustedes Por el apoyo Que nos brindan Cada mes En youtube Y en twitch Que tenemos nuevos patrocinadores Ayer andaba loco twitch Con los patrocinios Mil gracias de verdad A los nuevos suscriptores De twitch Dios les bendiga papus Recuerden que hacemos directo Los días martes Miércoles Y viernes En twitch Martes por la mañana Miércoles por la tarde Y viernes por la tarde Los días lunes Estamos aquí en youtube Jugando alien isolation Estamos todos los lunes En horas de la tarde Y los días jueves Estamos en youtube Jugando a warframe No siendo más chicos Yo me desconecto Les deseo un excelente día Que Dios les bendiga Hasta la próxima Y chao chao Enemy casualties Are enormous Your progress Unstoppable In line with projections Unstoppable 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 Unstoppable